En la finca La Esperanza, ubicada en el kilómetro 9 de la vía de Peroles de Barranca Bermeja, hombres armados ingresaron a esta vivienda para hurtar elementos. Según el relato de la comunidad, esos hombres habrían amarrado y torturado al administrador que se encontraba en la finca. Minutos más tarde, se conoció que la persona fue herida en su estómago con un impacto de bala por un arma traumática. Aseguran que los sujetos habrían robado una motosierra, una guadaña y dos motocicletas. Este es uno de los audios donde comunidad cercana intentaba ayudar a las personas que se encontraban dentro de esta finca. Grupo, buena noche. Grupo, atentos, por favor. En la finca La Esperanza nos están robando. Cogieron al mayordomo y lo metieron ahí en la casa. En estos momentos nos están atracando. Por favor, auxilio, ayúdenos al mayordomo. Hasta el lugar hizo presencia el departamento de policía en Magdalena Medio para revisar las debidas acciones. Minutos después, en el barrio El Boston, en medio de disparos, fueron capturadas las personas que transportaban los elementos hurtados en la finca. Sí, ese es el mayordomo. A él lo hirieron con un arma traumática. Esa moto era de un lechero. De ahí estaba en la finca y robaron dos motos, la del mayordomo y la de un lechero. Esa es la moto del lechero y la dejaron tirada en la finca Santa Isabel, cerca a donde fue el robo, en la finca La Esperanza. Ante esto, se espera un reporte oficial por parte de las autoridades para esclarecer lo que sucedió en este lugar.